Más novedades sobre la renovación de Aitana Bonmati y el hate del Chelsea. Vamos. Empezamos y es que la renovación de Aitana Bonmati sigue dando de qué hablar y aquí hay más detalles. Esto lo publicaba Sandra Riquelme de relevo en un artículo que dice lo siguiente y es que realmente me ha sorprendido. Primero, a pesar de que las cifras del acuerdo todavía no han trascendido, o sea, ya me imagino que irá saliendo como dije en el vídeo anterior y es que a veces ya son detalles que se van filtrando según qué tiempos. El Chelsea le ofreció 11 millones de euros en cuatro años y lo mejor, Aitana Bonmati declinó. Es que compromiso puro. Aquí está la clara muestra de la preferencia entre el club de tu vida, el FC Barcelona, Barcelona también como lugar para vivir y todo en general. Es que Aitana es culé desde la cuna y es que rechazar una oferta tan contundente. A ver, yo creo que el Barça Famaní sí que ha hecho un esfuerzo, evidentemente, y hay que hacerlo porque lo amerita. Pero claro, es que rechazar 11 millones de euros es mucho. Así que honor y máximo compromiso, lo cual demuestra no solamente con este gesto, sino toda su vida. Continuamos. Y ahora ya me explayo más también sobre este tema porque incluso he visto hasta cierta controversia respecto a lo que podría estar ganando. Y, a ver, es que el fútbol femenino está creciendo también. Por ende, las cifras también van creciendo y esto forma parte de Aitana y el Barça harán historia. Sí, y bueno, ya la están haciendo y la siguen haciendo. La afirmación podría parecer pretenciosa, pero es una realidad. Tal y como adelantó el Tot Costa, la Balón de Oro y el Club Catalán han alcanzado un acuerdo por su renovación, lo cual ya dije que me parece una gran noticia y de las mejores también, que me alegra y me alivia. Y según ha podido saber Relevo, el asunto va más allá. La número 14 no solo será la jugadora mejor pagada de la plantilla, algo que también ya comenté, sino que hay una novedad. Sino que va a ser la mejor pagada del mundo. Pero, es que también lo merece. A ver, hay que hacer esfuerzos económicos, evidentemente dentro de todo el contexto financiero del club, pero hay que hacerlos, porque una jugadora y futbolista como Aitana Bonmaty lo merece, por todo lo que nos aporta dentro del terreno de juego y normal que tenga otros clubes interesados detrás. Es que es por algo. Entonces, había que hacer un esfuerzo por retenerla. Seguimos, no solamente del mundo, como había dicho, sino también de la historia del fútbol femenino. Y es que, por cualidades, características, todo lo que engloba generalmente como deportista y también como imagen, lo merece. Insisto. Tan solo restan las formalidades para oficializar el acuerdo. Me encanta también. Es que es cuestión de tiempo. Y lo digo también por esto, porque en el vídeo anterior, hasta la información que había salido en ese momento, no había una fecha en concreto. Decían días o semanas. Y aquí dice esto. Se prevé que antes del 30 de septiembre vea la luz. Es que, cuestión de esperar. Hasta el fin de mes o, por lo menos, poco antes. Y esto habla también del gran trabajo que se viene haciendo en la dirección deportiva. Porque yo pensé, como dije, que esto posiblemente iba a ser un culebrón, pero no en el aspecto negativo. Sino también desde un prisma que una negociación de este calibre, de esta magnitud, evidentemente va a tomar un tiempo. Y el hecho de que se hayan anticipado, que la hayan trabajado ya dentro incluso de lo que puede significar el cierre del año. Y renovarla a estas alturas de la temporada es que me parece de un trabajo impecable. Y tanto que se criticaba a Mark Vives, que no iba a estar a la altura, no lo digo por alguien aquí, sino en comentarios, en corrientes de opinión, que a veces uno va leyendo, es que, al final, los hechos hablan por sí solos. O el hecho de decir que no se está apostando por la sección femenina, también queda totalmente desmontado. Con una renovación de este calibre en estos plazos de tiempo, en estos timings. Es que me parece brutal. O sea, estamos renovando, a falta de oficialidad, a Aitana Bonmatí antes del 30 de septiembre. O sea, que en ese aspecto vamos a finalizar la temporada. Me refiero en clave, concretamente, a ella, de manera tranquila. Continuamos. Teniendo en cuenta la envergadura de la operación, esto no es de extrañar que lleve más de un año gestándose. Esto también recuerdo que lo comentó María Ticas en su momento, que su renovación, como la de Kira Walsh también, se estaba gestando ya desde hace un tiempo atrás. Y esto es importante. Obviamente, primero querían zanjar las renovaciones de este año, que ya son carpetas cerradas a día de hoy. Pero igual, es que es esto. O sea, el trabajo responsable que está haciendo el club, me parece, insisto, de lo mejor. Según ha podido conocer este medio, abril y mayo fueron los meses clave. O sea que, claro, prácticamente entramos finales de la temporada anterior, incluso en mes de la Champions. Y en los que más tentaciones aparecieron. Y justamente, creo que por esos tiempos salió la opción Chelsea, que comenté también en un vídeo en su momento. Sí, creo que fue en mayo aproximadamente. Bueno, tentaciones, y aquí pone justamente las comillas, porque Aitana siempre tuvo claro que su prioridad era el Barça. Y es que esto, o sea, cuando uno quiere, da igual los intereses que puedan haber. Entonces, este creo que es el caso que se ha aplicado. Y por esto hablaba también del compromiso y las voluntades. Porque el Barça-Famaní quiere que Aitana continúe. Aitana también quiere seguir en el Barça-Famaní. Cuestión de llegar a un punto medio para esas negociaciones y llegar a buen puerto. Tanto el Chelsea, y aquí aparece un nuevo equipo en escena. El Olympique de Lyon. Justamente nuestro rival en la final pasada, en donde ganamos la tercera. O sea, llamaron a su puerta. Sin embargo, fue el primero, el que más ahínco, o sea, el Chelsea, puso en hacerse con los servicios de la mejor jugadora del mundo. Dispuestas a pagar su cláusula de 3 millones. Entonces, estaban dispuestos a todo para ficharla. Y con justa razón. Es que si yo fuera del Chelsea, también haría lo mismo. O sea, es que lo vale, realmente. A pesar de que las cifras del acuerdo todavía no han trascendido, para que se hagan una idea, el Chelsea lo puso sobre la mesa una oferta de 11 millones de euros, que ya se comentó. En un principio, en cuatro años, una oferta que Aitana declinó. Ahora tan solo es cuestión de tiempo que se anuncie la nueva vinculación contractual entre Aitana Bonmaty, que acaba contrato en 2025. Pronto será acabada. Espero que ya sea en tiempo pasado y que este se prolongue. Veremos cuánto tiempo, ya sea hasta 2027, quizás 2027 más uno, o 2028. Veremos. Pero, sea el tiempo que sea, gran noticia. No varía en nada. A ver, yo no creo que vaya a ser simplemente un año. Y bueno, nominada para el Balón de Oro y Favorita. Información que también publicó Mundo Deportivo, que ya comenté, que es la favorita para ganar este Balón de Oro. Y con más razón, incluso, hay que hacer un esfuerzo económico. El anuncio se producirá antes de que Aitana Bonmaty acuda a la gala, más información, del Balón de Oro 2024, que se celebrará el 28 de octubre. Entonces, claro, antes del 30, no varía nada. La estrella del Barça vuelve a estar nominada. Y como sucedió en la pasada edición, cuando se fotografió con la pelota dorada, parte como la gran favorita para llevarse el galardón junto a su compañera en el equipo, a su grana Caroline Graham Hansen. Veremos quién termina ganando de las dos, aunque todo indica que será Aitana. Ahora, dicho todo esto, es que no me dejo dada en él. Veremos quién termina ganando de las dos, aunque todo indica que será Aitana. Dicho todo esto, me alegra bastante su renovación y a la vez me alivia. Evidentemente, hay que esperar la oficialidad, pero todo esto que va saliendo realmente es que es muy positivo y muestran sus ganas de continuar en el Barça Famaní y seguir haciendo historia el mejor club del mundo, con la mejor jugadora del mundo, la mejor pagada, no solamente de la plantilla, sino también de la historia del fútbol femenino. Ahora, a raíz de esto, han surgido ciertos comentarios corrientes de opinión del Chelsea, enfadados por no decir otra cosa, porque hay comentarios bastante lamentables, diría yo, pero criticar o atacar a una jugadora por tomar una decisión, por no querer ir al Chelsea, o sea, antes era muy buena, iban a hacer un fichajazo, le iban a dar un salto de calidad al equipo enorme, era un upgrade tremendo en el centro del campo y ahora no vale, ahora no sirve, ahora es que no, ni quería. ¿Quién entiende esto? En fin, yo me quedo con que se va a quedar en el Barça Famaní. Y por otra parte, también, yo no tengo preocupación respecto a que sea la mejor pagada, porque, insisto, al final el club está actuando bajo los parámetros que tiene a disposición y no va a hacer ningún movimiento fuera de la realidad o que ponga en peligro al final todo lo que implica la masa salarial. Las jugadoras que quieran continuar, van a continuar, y quienes no, pues, una lástima, obviamente cele a la despedida correspondiente a la altura, y lo dicho, o sea, al final el Barça Famaní ofrece contratos de renovación a la altura, creo yo, de lo que corresponde, pero cada quien toma su decisión y siempre he mantenido mi postura respecto a Keitana, o sea, es una futbolista por quien vale la pena cada esfuerzo económico y me alegra que haya sido así y que el club haya estado trabajando desde hace mucho tiempo, lo cual nos ha llevado a este punto. Una Aitana que rechaza ofertas extraordinarias y que ha optado por quedarse aquí, así que solamente queda esperar la oficialidad de esta gran noticia. Así que Aitana Bonmatí continuará en el Barça Famaní. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo y también la continuidad de Aitana Bonmatí en el Barça. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse y dejar aquí abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo, y recordad que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente. Deu. Deu.